Te pido Señor que me guíes por el buen camino Son muchas las rutas que veo y no sé qué hacer Yo temo alejarme de todo y luego perderme Yo temo alejarme de ti y nunca volver Sed mi farol que me guíe en alta mar Que ilumina el sendero que lleva la felicidad Sed mi pastor que me guíe al manantial Que contigo guiando mis pasos no puedo fallar Tú eres verdad Yo quiero Señor que tu mano me saque del lodo Que en este pantano del mundo yo suelo caer El mundo que hoy me rodea es como agua de alta marea Que me empuja, me cala y me lleva lejos de ti Sed mi farol que me guíe en alta mar Que ilumina el sendero que lleva la felicidad Sed mi pastor que me guíe al manantial Que contigo guiando mis pasos no puedo fallar Ah, tú eres verdad Amén 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 Gracias por ver el video